y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión pues bueno estamos en un arch puro entre paréntesis y bueno vamos a ver cómo instalar betrock linux una distribución que ya pues la ha traído pues a manera general en el canal y que pues cuyo objetivo es reunir las mejores características de todos los sistemas operativos de una sola vez por todas no y bueno ahora sí vamos a tratar de comenzar esto también considero que es importantísimo que tú lo sepas y bueno más allá de lo que muchos piensan no que yo justamente ahorita estoy en un arch no y digo entre paréntesis porque es un anarchy linux no este miren si ustedes no me quieren creer voy a hacer el change directory al archivo etc porque es importante esto no porque quiero que te des cuenta no vean aquí listamos y listamos nuevamente aquí encontramos esto que dice anarquí release y simplemente por esto puede que nos esté causando problemas y lo mismo va para todas las derivadas y derivadas de las derivadas como manjaro no esto es importante porque quiero que tú lo estés bien consciente de esto que puede que esto afecte directamente aunque aquí tengas el logotipo grandote y bonito que diga arch así que tú digas hay no pues es lo mismo anarquilino si es un arch puro no es cierto realmente no te engañes y quiero que de una vez acabar con eso y te voy a hacer te voy a hacer vean no aquí yo ni siquiera he cambiado de hecho incluso si tú tienes curiosidad no hay un archivo que se llama lsb-release no vamos a abrirlo vamos a ponerle nano y vamos a ponerle lsb-release no bueno vean esto de acá aquí tiene como nombre arch aquí tiene rolling y aquí tiene arch linux no sea simplemente para que veas que no estoy modificando nada por debajo esto es así tal cual viene y aquí es donde voy a estar marcando la diferencia comparación de todos esos que dicen que esto es un arch puro no pues bueno la instalación de anarquí como tal yo no estoy en contra de nadie me compito con nadie simplemente quiero que te des cuenta no otra cosa bien importante es cuando digamos yo por ejemplo aquí tengo varios scripts a change directory home al directorio home change directory y nos vamos a pasar a satiel change directory y nos vamos a pasar al de a ui no que es el script con el que yo te mencioné de que instalaras arch puro en vídeos anteriores bueno si nosotros tratamos de correr lilo vean lo que pasa dice no que este pues es un asistente para arch linux y si tú le das un enter bien te dice que no porque necesita ser súper súper usuario bueno ya nos pasamos como root ahí estamos nuevamente y vamos a intentar correrlo no en teoría estamos en un arch puro no y bueno nosotros le damos así como si fuéramos a continuar y vean nos lanza este error vean error tú no lo estás ejecutando en un arch puro por eso no te deja avanzar entonces quiere decir que muy en el fondo por por mucho que te cambien esa apariencia bonita y tengas el logo aquí en grandote no estás en un arch puro lastimosamente nada más te estás engañando a ti mismo porque no estás allí más sin en cambio pues bueno vamos a intentar hacer algo no vamos a ponerle aquí clear change directory dos puntos change directory dos puntos ya estamos en el directorio home aquí ahí está creo que nos vamos a dejar como root sí vamos a dejarnos como root vamos a estar bueno ahora bien me voy a pasar a otro escritorio y aquí tengo bedrock linux ahora sí vamos a comenzar con la instalación porque es importante porque si tú lo realizas en una derivada puede que te esté causando problemas no por mucho que ahí te aparezca logo en grandote puede y que simplemente por eso te esté dando un error no es que bedrock no sirva es que no lo estás haciendo en una instalación pura y lo mismo va para para fedora y para debian porque el mismo proceso es igual no y bueno aquí dice que bedrock linux es una metadistro que este pues piensa migrar todas las características típicas de todas las instalaciones de linux en general en una sola no y así como nosotros por ejemplo aquí no aquí tenemos este la carpeta del hentai claro no puede faltar aquí como tenemos todos los directorios no que en este caso sería pues literal el sistema operativo instalado si tú te fueras un poquito más para atrás por ejemplo hasta incluso en la raíz tenemos el árbol de directorios y ese árbol de directorios además vamos a abrirlo como root aquí vamos a ponerle este pc man fm ahí está aquí ya nos podemos ir al sistema bueno a rasgos generales a como está construido aquí adentro de estas carpetas tanto de la de etc como de la de usr y la de char comparten archivos no entonces teniendo bien en claro eso digamos que esa arquitectura va a quedar separada no y ahora se va a quedar en una sola carpeta para arch linux y digamos quieres hacer una instalación de debian pues todo tu sistema operativo se va a migrar junto con esa configuración a esa carpeta no o esa subcarpeta por decirlo de alguna manera entonces esto va a hacer que todos los sistemas operativos que tú llegues a instalar mediante bedrock van a quedar de manera independiente no entonces teniendo bien en claro eso en que se van a mover porque yo por ejemplo tú normalmente irías a usr este share y no sé icons posiblemente no lo encuentres directamente allí o cuando corras la aplicación no te va a aparecer allí o y lo mismo va para por ejemplo etc y busques el de pacman.conf o el pacman d no que sería esto de acá que por ejemplo aquí ya le moví para que tenga los repositorios de black arch o sea cuando tú intentes listar todo esto no intentes ver este tipo de cuestiones muy probablemente no llegues como que a al archivo original porque se va a estar moviendo de ruta o se va a estar cambiando no entonces que tengas eso bien bien presente son observaciones que va a pasar un poco el tiempo en que tú te des cuenta de por qué es importante que tú sepas todo eso no yo aquí ya te lo estoy resumiendo y precisamente lo menciono para que tú no llegues a a tener errores y en dado caso de que te llegue a fallar sepas por qué te está fallando bueno después de haberlo visto yo como te digo siempre vete a la página oficial porque ahí viene absolutamente todo no incluso si tú te vas al directorio home pues aquí tienes el lanzamiento los principales cambios las instalas bueno la guía de instalación aquí te dice de dónde vas a descargar la última versión del instalador correspondiente con la arquitectura de tu cpu y lo vemos directamente desde aquí vean o sea te manda este archivo de texto que pues a lo mejor los millennials pues no lo van a saber entender pero gente que ya tiene un poquito más de experiencia en linux pues no le va a resultar tan ajeno encontrar descargar desde este tipo de archivos no y bueno lo mejor de aquí es que te lleva el conteo de todos los scripts de todos los lanzamientos anteriores y en este caso vamos a seleccionar el más reciente y sólo queda seleccionarlo y abrirlo en un siguiente link y dependiendo de tu navegador pero yo puedo dar prácticamente por hecho que te va a dejar descargarlo no aquí guardar el archivo le vamos a dar en ok y este sería nuestro script así tan fácil entonces nos vamos a regresar porque incluso pues aquí tiene las instrucciones de cómo se utiliza y ya lo tendríamos en teoría en la carpeta de descargas no vamos a cambiarnos a descargas y vamos a limpiar y aquí está lo listamos y aquí tenemos bedrocklinux.sh pero no tiene permisos al menos en este caso como estamos utilizando una un cambio enorme en todo el sistema operativo completo yo te sugeriría que le des los máximos permisos la mayoría lo que va a hacer vuelvo a repetir estando como usuario root va a ser chmod más x y el nombre de del script pero eso nada más le da permisos de ejecución un comando más potente que ese que yo sugeriría que al menos para este tipo de cuestiones lo utilizarás y espero y se alcance a ver sería chmod más 777 que es lectura escritura y no recuerdo el otro y ejecución lectura escritura y ejecución entonces si tú le das así y vuelves a listar ya verás que cambia de color no a diferencia de aquí antes no aparecía de color amarillo esto va a depender muchísimo de la paleta de colores que tú tengas y ahora sí vamos a limpiar y vamos a quedarnos hasta allí si tú tratases de correr el script así tal cual te va a dar el siguiente error porque no tienes ningún parámetro ajá y lo que debes de tomar bien en cuenta y esto es como que el punto más importante de todo el video es que esta instalación no es reversible incluso creo que aquí nos alcanza a ver pero bueno dice que esta operación no se puede revertir a qué me refiero con esto o todo esto a qué va que si en algún punto ¿no? este llegases a que no te gustara o que no estuvieras a gusto o que de plano no quizás no es lo que tú quieres ya no vas a poder regresar a tu instalación de Linux anterior por eso yo sugeriría que todo esto lo hagas bien consciente de las consecuencias que puede tener para mí todos son ventajas personalmente y te lo digo así igual incluso en base a mi experiencia de todo este tiempo que llevo probando distribuciones ninguna te da las ventajas como Bedrock Linux y prácticamente hasta que no desaparezca el proyecto yo la voy a considerar mi distribución principal ajá muy por encima de todas porque realmente reúne todos los requisitos y bueno vamos a hacer lo siguiente yo como ya te mostré estoy entre paréntesis en un Arch puro pero sigue siendo un Arch Linux ajá vamos a correr el script nuevamente como administrador pero vamos a ponerle un espacio y vamos a ponerle el parámetro que como aquí lo muestra es guión guión hijack hijack y después el nombre de la distribución yo sugeriría que nada más lo hicieras en una distribución pura al 100% para que no tengas errores que en mi caso yo le voy a poner Arch porque tengo un Arch Linux si tú tienes Debian le pones Debian si tú tienes Fedora le pones Fedora ajá si tú tienes Gentoo que lo dudo le pones Gentoo si tienes Void le pones Void las derivadas no cuentan aunque aquí hay algo a resaltar bien importante que yo te voy a estar mencionando ahorita que se esté instalando todo y bueno vas a poner lo siguiente el comando quedaría de 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 esa manera y vamos a darle un Enter ahora te muestra lo siguiente ¿no? que vuelvas a confirmar que todo esto lo estás haciendo consciente de que no es reversible hasta incluso aquí te dice please type y no reversible o sea que por favor tipea esa palabra porque esto si lo debes de hacer con cuidado ¿no? igual respetando las mayúsculas este y minúsculas ¿no? y también el símbolo bien importante ¿no? todo lo que está entre comillas esto lo vas a escribir y le vas a dar un Enter ¿no? y de hecho incluso creo que me equivoqué no reversible reversible a ver vamos a copiarlo a ver si me dejan creo que no se puede copiar ah ya 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 perdón perdón también me puedo equivocar ahí está le puse not not le puse no en vez de not reversible y el símbolo raro not reversible ¿no? ahí está ahora sí vamos a darle un Enter y vean lo que pasa ¿no? me voy a regresar un poquitito aquí para sacarle la captura a aquí para la miniatura del video ¿no? entonces a ver ahí estamos captura de pantalla y ya está vamos bueno este ya que tenemos esto exactamente ya se nos se nos muestra Bedrock y nos dice que estamos en la última versión hasta el momento ahora bien eh aquí te va a copiar prácticamente toda la configuración que tú tienes que en este caso es español de México güey y más cuestiones ¿no? a partir de aquí ya está instalado ¿no? entonces te voy a mostrar por última vez el NeoFetch y aquí te lo sigue mostrando como un Arch ahora bien voy a reiniciar el sistema ¿no? y ahorita te voy a ir diciendo muchísimas cosas o sea ya lo tenemos instalado es realmente muy sencillo y vean aquí incluso te aparecen las opciones avanzadas y esto es también bien bien importante yo te sugeriría que no ocupes el Kernel Zen si es compatible pero ahorita me vas a entender por qué este de hecho incluso quiero citar a un este a un usuario que no sé si me está escuchando es Donald Trump muros locos que él me dice pues que el Kernel Zen está sobrevalorado en parte tiene razón porque a día de hoy yo creo que depende muchísimo de lo que tú quieras lograr ¿no? y bueno aquí te dice Bedrock ¿no? porque ya te carga como un Bedrock ahora aquí tenemos una única opción que es Arch puro porque no tenemos otro sistema operativo ajá ahorita vamos a ver cómo instalarle otro sistema operativo y por qué si influye muchísimo este lo del Kernel ¿no? entonces vamos a darle un Enter ¿no? porque aquí te dice varias características de que SystemD OpenRC Init y si tú entiendes ese tipo de cuestiones déjame decirte que ya te estamos perdiendo porque ya estás pisando terrenos turbios ¿a qué me refiero? que bueno si tú ya eres el tipo de usuario que se preocupa por ese tipo de cuestiones déjame decirte que te vas a quedar virgen de por vida ¿no? entonces yo simplemente lo hago por generar contenido y también porque si en algún momento se me presenta la ocasión saber utilizar y saber qué hacer ¿no? y vean aquí como ven se muestra el logo de Anarchy y le vamos a poner nuestra contraseña entonces también decir que en Anarchy puede que llegue a funcionar no sé si del todo y ahorita van a entender varias cuestiones ¿no? muchas 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 cosas que yo me he estado deteniendo literalmente porque no no me puedo adelantar no me puedo adelantar créanme que a mí me gustaría ya tener el sistema operativo tal cual ahorita se lo voy a explicar pero va a tardar un poquito este déjenme cambiar la resolución Xrender guión S 1360 por 768 ahí está y de una vez este lanzamos Nitrogen para poner el mismo Wallpaper que tenía ¿no? ahí está ahí está ahí está y ahora ya tenemos Bedrock hasta aquí de hecho incluso si nosotros le ponemos aquí NeoFetch ya no lo reconoce como un Bedrock vamos a quitar ese azul y vamos a poner un rosita como de niña aquí en editar perfil color y a ver si creo que es este ¿no? a ver si si es ese ahí está ya lo tenemos ya tenemos a Bedrock instalado bueno ¿qué ventajas tendría o qué supondría por encima de otros sistemas operativos? básicamente que con esto vamos a poder instalar aplicaciones de otras distribuciones sin movernos de aquí y básicamente estamos en todas porque si nosotros y a partir de aquí a partir de este momento ya podemos utilizar al menos después del primer reinicio el comando de brl y vamos a utilizar el parámetro de fetch que sería casi el equivalente a buscar guión guión list ¿no? que nos liste que es lo que podemos instalar ahora esto puede ir mejorando y de hecho yo no le llevo tanto el seguimiento porque como les digo no soy tan fan de hecho relativamente soy nuevo en esto pero al menos lo alcanzo a comprender vamos a cambiarlo por este amarillo no es que como que no me gustó ese tono pero vamos a buscar uno más claro vamos a dejarle ese simplemente porque no está tan saturado como el fondo y bueno ahí lo tenemos ahí se ve perfecto también esta estaría buena para la miniatura y veamos tenemos para instalar alpine ya podemos utilizar arch tenemos incluso centos tenemos devian tenemos devuan estos creo realmente son nuevos tenemos fedora tenemos gentu y tenemos un ubuntu y también tenemos void una de los principales problemas que yo al menos le veo es que sinceramente si tú ya usas gentu olvídate de tener hijos o sea en tu vida te vas a casar supongo pero es importante que sepas compilar paquetes de esa manera yo muchas veces también no me llego a pasar para allá del todo porque para hacer cierto tipo de cuestiones como la instalación de un paquete llega a tardar muchísimo más de lo normal porque todo lo lo compilas a mano entonces muchos también pueden decir pues para que te quiebras la cabeza para qué te tardas así haciendo eso pero tiene una ventaja grandísima muy por encima que prácticamente tendrías un sistema operativo muchísimo más personalizado para ti que un arch linux y se refiere a que todo sea prácticamente es como si tu sistema operativo estuviera diseñado justo para el modelo de tu laptop o de tu equipo tal cual y eso en rendimiento a la larga se traduce en una fluidez enorme y aparte que utiliza ese tipo de tecnología que se llama init o openrc que dependiendo de tus necesidades puede ser mejor o peor ahora vamos a utilizar el mismo comando pero aquí le pondríamos vrl fetch y el nombre de la distribución que tú quieres instalar que en este caso pues vamos a como ya tenemos como base arch o sea ya podemos seguir utilizando pacman pues vamos a ponerle debian vamos a ponerle debian y vamos a darle un enter me dice que necesita permisos de administrador ahí está espero no haberme equivocado ahí está y vamos a ponerle vrl fetch guion guion list y de esta lista pues vamos a poner a debian y ahí está ya lo está descargando vamos a dejarlo por aquí en pequeñito y vamos a aprovechar que estamos en pues aprovechando la virginidad que tenemos aquí que el entorno sería bespawn podemos hacer otras cosas sin estar perdiendo lo que tenemos en segundo plano ojalá y no se tarde tanto a pesar de que yo lo tengo con conexión cableada pero voy a mencionar algo hace rato yo te mencioné que tenemos lo de el kernel sen ahí está aquí se alcanza a apreciar perfectamente bien esto que puede suponer o que ventaja o que desventaja tendría como es algo especial y realmente está hecho pues por los supuestos hackers para como decirlo para especialmente para arch linux cuando tú intentes bootear bedrock así como en el inicio nada más me dio la opción de arch linux y tú como en este caso del otro lado estamos instalando un debian cuando tú intentes iniciar con debian posiblemente ni siquiera arranque ¿por qué? porque no utilizan la misma tecnología simplemente por eso entonces si ahorita de este lado del lado izquierdo se termina a lo mejor de instalar gentoo y tú lo tratas de iniciar con el kernel sen no te va a arrancar porque no tiene ciertas propiedades que los kernels genéricos que en este caso son los los normales de arch tienen y tú puedes decir a mí me da lo mismo yo para qué quiero eso a mí no me sirve tarde o temprano vas a llegar a la misma conclusión que yo ¿no? ¿por qué? porque bueno si yo me cambio aquí a las descargas ¿no? aquí hace rato te mostré este aquí tengo el targz que sería de Visual Studio Code cuando tú tratas de que en este caso sería pasarte a este tipo de carpeta y nada más instalaste este el kernel sen y te olvidaste del base y del el base debe el que tiene herramientas de desarrollador vas a tener el siguiente problema aquí básicamente tenemos este archivo que se llama pkg build que te va a ayudar a crear casi un ejecutable del programa que tú quieres instalar entonces si tú das el comando de make pkg pasa lo siguiente te va a dar un error ¿por qué? porque no lo puede compilar y esto a su vez ¿por qué? o sea ¿para qué te da ese error? ¿por qué? ¿o de dónde sale? ¿qué tiene que ver? pues porque no tiene herramientas de devoleper y aunque para muchos pudiera estar hasta incluso de cierto modo normal aquí viene una de las contradicciones más grandes porque miren tendrías que entender muchísimo muchísimo de cómo está estructurado a rasgos generales el sistema operativo porque si tú tomas en cuenta el kernel base el de toda la vida el que nosotros conocemos viene prácticamente vanilla ¿no? y quizás para una tarea sencilla una tarea normal si digamos tu distribución de Arch le quieres dar ese enfoque de casa no vas a tener problema alguno de hecho incluso está ideal y está perfecto que tú lo tengas así pero si tú te vas por el LTS que aparte pues por sus siglas dice Long Time Support va a tener herramientas de devoleper o sea que está más enriquecido y posiblemente paquetes como el de no sé como cuál sería el de CMake que te sirve para compilar programas que están escritos en lenguaje C como por ejemplo en este caso Visual Studio Code si los vas a poder estar corriendo sin problemas nada más por tener ese tipo de kernel y aquí es donde vuelvo a repetir aquí es donde ese tipo de distribuciones que tú estás quizás de cierto modo subestimando como el instalador de Arch Linux Zen tienen muchísimo que ver tienen demasiado que ver porque en apariencia no tiene ninguna novedad y tú puedes decir ay no pues Anarchy es lo mejor del mundo y yo por eso utilizo Anarchy o yo instalo Manjaro porque esto y porque el otro o sea ya ya olvídate de de ese tipo de cuestiones o yo creo que si tú te quieres tardar años años y así te lo digo si tú te quieres pasar años engañado hasta que solito te des cuenta y llegues a estas conclusiones con la pena y con la mano en la cintura te puedo decir que te vayas a otro canal porque aquí no vamos a ver ese tipo de cosas o al menos no lo esperes de mí porque yo al menos ya abrí los ojos en ese sentido si tú te vas por Manjaro vas a estar extremadamente controlado o sea tiene las ventajas que por ejemplo en este caso al momento de querer instalar Visual Studio Code posiblemente si se instale al 100 de manera completa perfectamente bien ni siquiera te va a dar un error y por las mismas modificaciones que tiene va a correr más rápido en Manjaro hasta ahí está perfecto pero qué pasa con ese otro lado cuando tú tratas de actualizar el sistema no te va a dejar literalmente no te va a dejar y vas a estar a lo mejor hasta unos 15 días muy por atrás de las versiones de los paquetes que normalmente tendrías que yo por ejemplo con el Arch puro 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 lo que se dice puro y no anarquí yo ya tuve Firefox 71 directamente casi desde el momento en que se colgó antes de que se liberara de manera oficial y sin activar los testing y ahora bien hacer esa mención a por ejemplo distribuciones como el instalador del Arch Linux X porque en toda esa guía de instalación es la única derivada de Arch que te está ofreciendo todos los kernels habidos y por Abel el base el base de Abel que trae las herramientas de Devoleper te está instalando el LTS el LTS de Abel el Hardenet el Hardenet de Devoleper el kernel Zen por supuesto ya que por eso lo estás seleccionando y el Zen con herramientas de Devoleper y aunque aquí no lo parezca yo he estado haciendo un montón de pruebas como no tienes idea ¿no? o sea yo como te digo no nada más me quedé como la mayoría de que pues nada más porque ahí tienes el logotipo de Arch y porque el archivo de el LCB release tiene esa misma característica como te vuelvo a repetir hay varias cuestiones muy específicas que que tarde o temprano vas a llegar hasta este punto y te vas a dar cuenta de que eso no es un Arch puro por donde quiera que lo veas porque las configuraciones están alteradas ¿no? ahora bien en todo en todo este en todo este proceso todo este tiempo yo me he dado a la tarea de tratar de ir más para allá de todavía esto de aquí ¿y por qué lo digo? porque estoy prácticamente a nada de encontrar la manera de meter más distribuciones que las que aquí te están mostrando en Bedrock ¿no? si tú no entiendes prácticamente nada de lo que te estoy hablando te sugeriría que vayas al video anterior donde yo hablo de Bedrock con todas las características que ya te dije y algunos experimentos instalando otro tipo de paquetes como el gestor de paquetes Synaptics que ya lo vas a poder utilizar en prácticamente un Arch o sea tienes las ventajas de ambos mundos tienes este pues todos los paquetes en uno solo aquí la única limitante entre paréntesis pudiera llegar a ser el almacenamiento ¿no? y bueno siento yo que a día de hoy a pleno pleno inicio del 2020 los equipos ya no ya no están tan tan lejos y esto ya ni siquiera debería de ser una preocupación entre paréntesis ¿no? y bueno o sea es que son son muchísimas cosas porque vean de verdad yo le puse de título que esto se podría convertir en el santo grial y no me equivoqué con esto no me equivoqué con esto porque imagínate mira te lo voy a poner así y esto es nada más para los que se quedaron ¿no? mira aquí te está mostrando distribuciones puras pero las derivadas como en este caso Anarchy siguen conservando esas propiedades muy en el fondo en el fondo pero tienen ese corazón de la distribución pura cosa que si tú lo llegas a correr digamos en un Linux Mint Bedrock y quieres hacer esa migración posiblemente te dé error ¿no? ahora aquí te lo voy a poner así es prácticamente como si tú estuvieras en un cuarto a oscuras y quisieras buscar la puerta sabes que está allí pero no sabes en qué dirección está así te lo voy a poner yo ya lo estuve analizando bien bien detalladamente y siento yo que estoy a nada de poder instalar Bedrock en cualquier distribución entonces yo creo que este tipo de videos son los que más visitas deberían de tener porque esta información no te la da absolutamente nadie y mucho menos en español ajá porque de esto hay muy poco o sea casi nada yo hasta puedo apostar que en tu vida has visto esta distribución pero tiene ventajas enormes grandísimas como no tienes idea y bien como ya lo había mencionado un usuario que ya no subió videos se llama Tuxer 76 pues puede ser el proyecto más importante porque así lo mencionó el proyecto más importante del 2019 y es que realmente tenía razón y a mí me costó llegar a ese tipo de conclusión hasta que lo probé porque imagínate o sea te lo voy a poner así nada más para que te explote la cabeza y si ya te aburriste ojalá en algún momento de tu vida nada más por puro ocio te avientes este video completo mira en bueno ahorita en Ubuntu tenemos la facilidad de tener el tipo de archivo de ZFS o de los Zbyte File System eso está muy pero muy por encima de los Pentabyte y los Zbyte con X ajá entonces bueno si tú utilizas ZFS vas a tener un mejor rendimiento en todo tu equipo porque está más optimizado para trabajar con unidades enormes por eso les digo que a día de hoy hasta incluso si tú seleccionas una una PC de escritorio ya no estamos para preocuparnos por eso porque yo como ahorita estuve checando los precios un disco duro mecánico de un terabyte o de incluso dos terabytes ya está prácticamente regalado o sea comparación de otros años ya está realmente pues en lo justo en lo que debería de costar entonces el consumo de espacio ya no te debería de importar ahora bien otro paréntesis y otra cosa que absolutamente nadie te va a llegar a decir muchos te dicen ay no pues es mejor utilizar la partición de root y el directorio home aparte o sea esos que tienen esa mentalidad tan 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 irracional de cierto modo porque eso nada más es para cierto tipo de cuestiones que por ejemplo tú instales un servidor quieras la partición de root aparte completamente independiente para que no se puedan instalar más más programas y yo he notado que la mayoría de usuarios que siguen otro tipo de personas que al rato después de que siguieron los consejos de otra gente o las instrucciones de los demás vienen y me empiezan a chillar a que yo les solucione los problemas cuando yo no les cause ese problema más si en cambio yo no me no me niego o no digo que no les voy a ayudar en medida de lo que puedo les ayudo pero bueno el punto está exactamente allí que digamos tú le hiciste caso a alguien a alguien y bueno particionaste tu root aparte de lo que los expertos consideran lo ideal que sería de 20 a 25 gigabytes empiezas a instalar programas como blender como gimp como krita como libre office todo el relleno todas las mismas aplicaciones de todos los días las de siempre las de cajón y tú no te das cuenta que después de cierto uso por ejemplo Inkscape te va guardando archivos temporales conforme generas proyectos y miau miau se llega a llenar no se llega a llenar esa partición de 20 gigas de root aunque tú después de un rato no instales nada ajá y después andas preguntando que cómo se extiende o cómo se puede hacer literalmente no se puede así te lo digo de una vez no se puede tendrías que volver a formatear tu equipo y particionarlo y yo consideraría que al menos que fuera un caso especial no lo dividieras por eso estas últimos instalaciones o si las últimas guías que yo traigo al canal ya no les recomiendo eso ya no les pongo el root aparte yo simplemente dejo el directorio raíz dentro del home para que así de manera dinámica conforme vayas instalando los programas se vaya recorriendo ese espacio y ya todavía por eso de que ya desaparecieron los 32 bits incluso la memoria swap ya es un tanto innecesaria entonces simplemente pues por hábito la llego a poner en ocasiones o también porque por parte del trabajo necesito mover archivos enormes de casi 20 gigabytes o sea archivos de ese tamaño que generalmente son base de datos pero se considera una sola moverlos y muchos dicen ay pues para qué si los expertos los supuestos que saben te dicen que como máximo y lo recomendable son 6 gigas que ya así tú tengas 8 y lo recomendable sea el doble que sean 16 te tachan de que tú no sabes absolutamente nada cuando pasa completamente lo contrario ¿no? precisamente porque ese tipo de usuarios es gente de casa ¿no? gente que a diferencia y aquí discúlpenme que lo diga así que a diferencia de que estén trabajando con Linux están aprendiendo a utilizarlo ¿no? y nada más te están transmitiendo lo que creen saber ¿ja? y yo siempre me he puesto de ese otro lado de darle otro enfoque yo sé que a veces pues incluso mis reacciones son un poco tontas o infantiles pero es para que no se aburran es para que tampoco me quiero venir a ser el payaso ¿no? pero es para para ver porque yo me doy cuenta cuando menciono que cosas así que del hentai y así es simplemente para ver si me están poniendo atención o muchas veces me llego a equivocar a propósito para ver hasta qué punto se quedan en el video ajá simplemente para analizar eso pero bueno quizás ya les esté hablando de más miren ahora sí de verdad ojalá ojalá y te hayas quedado hasta el final ajá mira te la voy a poner así a lo que iba hace rato con Ubuntu es que es prácticamente la única distribución que que te está permitiendo y hasta eso no todas instalando o instalar el formato ZFS el de los Zbytes ya saben que todo lo bueno tiene la letra Z entonces este imagínate utilizar porque de hecho incluso aquí le puedes poner ¿no? me pide permiso de super usuario y vamos a limpiar y vamos a ponerle pacman y un sj update bueno me faltó un guión ahí está imagínate o sea tomando a Bedrock como tal tú puedes hacer tu instalación de un Ubuntu normal instalas tu Ubuntu normal de toda la vida en el formato ZFS y después le pones estas propiedades de un Arch Linux entonces imagínate hasta dónde ya vas o sea simplemente con algo tan tan tonto para algunos ¿no? ¿y por qué lo digo? porque miren si tú ya tienes los Arch User Repository tienes una cantidad abismal y brutal de software como no tienes idea o sea muchísimo más de lo que estaría en los repositorios oficiales tienes los repositorios oficiales que de por sí pues es una cantidad grandísima de software libre o sea tienes para empezar desde allí ¿no? tienes software libre tienes software privativo es una se podría decir que los puedes tener o yo le daría prioridad a tenerlo de esa manera instalarlos mediante Bedrock con Pac-Man para que siempre estén a la última versión al menos los que siempre estés ocupando tal es el caso de Firefox eso es algo bien importante y ya las que sean a lo mejor un poquito de relleno instalarlas mediante Ubuntu o mediante Debian porque ahí tienes la compatibilidad abismal ¿no? y luego todavía esa facilidad o sea nada más arma el sistema operativo en tu cabeza con esas características tienes el disco duro en formato ZFS que si no lo conoces te lo presento tienes todo el software tanto privativo como libre tienes los paquetes de Snap porque al ser Ubuntu es compatible y tienes lo de Flatpak ¿no? e incluso si todavía no tuvieras por alguna otra razón que a lo mejor en mi caso yo como les digo me muevo en eso de los servidores y utilizo bastante programas que a lo mejor en tu vida vas a agarrar pero que nada más los encuentras en distribuciones como Fedora o Red Hat imagínate todavía lo incrementas todavía más ¿no? y todavía así hablando a rasgos generales porque incluso te puedes meter al sources list del Debian clavarle los repositorios de Kali Linux e instalar cosas de pentesting ¿no? que hasta cierto punto ya serían innecesarias porque aquí este yo de hecho incluso estoy trabajando en una modificación de un script ¿no? porque obviamente los créditos a quien se los merece pero bueno vamos a ponerle aquí y de hecho esto lo tenía como casi casi sorpresa ¿no? si tú me sigues en GitHub este posiblemente ya te hayas dado cuenta vean esto es en lo que yo estoy trabajando en segundo plano que todavía está inestable precisamente por eso yo le hice fork al original para corregir este tipo de cuestiones pero obviamente todo va a ir sobre la marcha y cuando yo tenga tiempo ¿no? pero pues básicamente aquí tienes una manera de instalar todas las herramientas de pentesting y como ya tienes la base de un arch puro imagínate hasta donde vas a llegar con todo esto ¿no? o sea ya tienes absolutamente todo ¿no? que metasploit pues metasploit carmitage armitage ¿no? y simplemente porque aquí no es este ¿cómo decirlo? no es no está permitido como tal simplemente yo lo yo lo dejo allí simplemente para aquellos que de verdad me siguen y que están interesados en todo esto para ellos va a estar ese tipo de contenido ¿no? y bueno yo obviamente cuando lo termine lo voy a publicar o en mi twitter o en la página de facebook pero bueno imagínate ¿no? mira tienes ZFS tienes Snap tienes Flatpak tienes las aplicaciones más importantes mediante Arch Linux las principales como el navegador ¿no? en la última de la última de la última tienes un kernel estable tienes la facilidad de utilizar en ocasiones en ocasiones y ahorita vamos a ver por qué en ocasiones el kernel hasta incluso al sources list del mismo Debian se puede modificar para que sea compatible con la versión así como ya te lo mostré con la versión Bullseye o sea la versión 11 todavía incluso puedes tener muchísima más estabilidad y tener paquetes todavía más nuevos y es que todo se traduce en esto porque de verdad viene a cambiar el concepto de Linux ahorita tú ya y yo lo digo porque yo ya me estoy brincando a todo ese tipo de gente irracional que se casa con la idea de que ay sí el open source ¿no? y que 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 Richard Stalman me va a castigar ¿qué tiene que ver ese señor aquí? a ver si yo yo nunca nunca absolutamente nunca nunca lo había tomado como referencia hasta que ustedes me lo empezaron a comentar aquí ¿no? pero yo de preferencia pues ni me meto con él porque pues tampoco ¿no? tampoco se trata de eso pero digo o sea imagínense hasta hasta dónde los tienen controlados de la cabeza ¿no? y todavía a ese tipo de gente que en ocasiones las llega a mal informar ¿no? ahora bien aquí ya tenemos este aquí ya tenemos Debian corriendo en segundo plano si tú no me quieres creer pues vamos a hacer lo siguiente vamos a darle pacman guion s y update y esto nada más para los que se quedaron y aquí vamos a dar apt update y vean cuando en su fregada vida habían visto esto que utilizaran apt y pacman al mismo tiempo ¿no? entonces y realmente lo puedes ocupar vean apt espacio install synaptic y ahí está el gestor de paquetes synaptic y ahí está y lo vamos a descargar simplemente para que tú veas ¿no? aquí le voy a decir que no porque obviamente estos paquetes si se va a tardar más pero el punto está en que ya puedes utilizar ambas partes ¿no? y si yo por ejemplo aquí de este lado también le instalara Fedora si yo también le instalara Fedora tendría lo lo de DNF entonces ¿ves cómo ya va agarrando forma todo esto que te digo? ¿no? y yo o sea no es por creerme más o creerme más mejor que los demás yo siempre le he dicho no no lo sé todo yo también voy en base de de lo que ustedes me dicen yo también sigo aprendiendo pero te lo voy a poner así tú vete unos un año o dos de ese youtuber que tú ves que consideras el mejor el que defiende al open source ¿no? y ve qué entorno está utilizando y ve cuál tengo que en este caso es Pespon que todavía no lo sé al 100% que todavía me falta configurar lo de Polybar que no he podido y no me quiero no me quiero copiar la configuración de los dot files de otras personas quiero hacerlo desde cero para entenderlo porque para yo al menos yo sí me tomo esa delicadeza o sutileza de primero entender qué estoy haciendo en mi equipo para después enseñárselo a los demás ¿no? entonces yo por eso no me copio la configuración de otros estoy intentando hacerlo y esto es parte de mi evolución como usuario porque puede llegar a un punto en el que pues literal o sea literal literal este cambian las cosas ¿no? y digo yo al menos ya estoy intentando hacer cosas nuevas diferentes distintas y ese ese youtuber que tú llegas a ver siguen las mismas y te sigue repitiendo la misma canción de hace años que obviamente se respeta ¿no? porque como todo requiere un esfuerzo enorme o sea así es un video muy sencillito como como ya me lo habían dicho ¡cállate! cochino carro ¡ah! que bueno como ya me lo habían dicho miren creo que el simple hecho de hacer un video es es un regalo bien grande hacia los demás porque estás invirtiendo tiempo y eso es algo que que no se va a recuperar que nunca va a regresar ¿no? y no muchos le dan ese valor y muchos se la pasan criticando lo que haces y todavía aparte de eso pues al menos yo ¿no? yo me he aferrado de los buenos comentarios de la gente que de cierto modo me da la razón créanme que hay varios que quieren llegar y me quieren dar la clase como si ellos supieran cuando yo ya está vengo de regreso en serio en serio en serio yo me me he limitado bastante en no contestarles y no caer en ese juego ¿no? en no no seguirles este pues la corriente yo simplemente mira ¿sabes qué? sí sí tienes toda la razón del mundo yo en youtube estoy por el dinero y qué ya con tal de que se calle con tal de que ya no moleste ¿no? y bueno yo como te repito yo me pudiera poner en mi plan de dedicarme a mi segundo canal que por cierto estará en la descripción suscríbete porque el día que yo desaparezca allí me vas a encontrar obviamente con otro contenido pero pues es lo que hay ¿no? y en parte es gracias a todo esto a todo esto que como te digo este tipo de videos no tienen el impacto necesario ni lo que ni la cantidad de visitas que debería de tener ¿no? yo sé que todo va en base de lo que tú estés buscando pero siéndote bien honesto y lo más sincero posible esto es lo que realmente importa cosas como estas y no estar perdiendo el tiempo allí con Linux Mint y con la derivada de la derivada ¿no? y te lo digo precisamente porque yo ya estoy casi casi de este lado ¿no? ahorita yo ya sin problemas si quisiera puedo agarrar un Void puedo agarrar este un Venom Linux o sea cosas ya de veras de gente de esa que ya está malita de la cabeza o sea ya mínimo me defiendo en ese tipo de distribuciones pero más nunca te lo he venido a echar en cara como tal de que ah no pues yo sí pude y tú no entonces o sea yo bien les puedo contestar en ese aspecto y digo no caigo en eso no caigo en eso más sin en cambio yo me puse a hacer ese tipo de videos porque pues lastimosamente si son por las visitas lo acepto y lo reconozco públicamente porque es la única manera que yo tengo de llegar a más personas porque yo créanme que en el fondo en el fondo en el fondo odio a linux min todavía todavía me cuesta esa transición porque veo la inexperiencia de algunos que lo defienden a capa y espada pero no de verdad no quisiera sonar grosero pero están mal amigos están pero si bien mal y te lo digo porque bueno yo sin problemas puedo estar en un arch y no por eso quiere decir que va a ser lo mejor del mundo porque ya estoy trabajando con linux o sea en mi diario a ver estoy trabajando con linux más no lo estoy aprendiendo entonces créeme que que si yo agarrara y sacara tutoriales así bedrock linux esto bedrock linux lo otro bedrock linux como hacer esto en bedrock linux no tendría visitas porque nadie lo está utilizando porque nadie lo ha instalado y porque nadie lo sabe utilizar no entonces mi plan es este bueno a ver déjenme déjenme cancelar esto de aquí y vamos a reiniciar no vamos a reiniciar porque o sea ya tenemos a devian en el fondo y a ver si ahorita se hace más rápido y explicar varias cosas aunque aquí aunque aquí te diga arch linux vamos a seguir booteando como bedrock por eso es que esta es la razón de mi coraje con manjaro que te esconde estas opciones avanzadas y si tú quisieras pasar del kernel sen al kernel el el de developer el base devil no vas a poder pero bueno vamos a intentar hacerlo con linux sen que en este caso pues es es el kernel sen como tal ahora por eso yo te sugiero que te agarres el genérico porque bueno aquí después después de que se acabara la instalación de de devian te va a aparecer acá esa opción y precisamente porque como el kernel no está preparado para lanzarse o sea devian no te va a funcionar con el kernel sen por eso simplemente no te aparece en la lista pero si tú lo hicieras con el kernel normal aquí tendrías como segunda opción gentu como segunda opción fedora como segunda como tercera o cuarta opción este void por ejemplo y pues deberías de quedarte en el kernel base normal pero el de developer no ahora creo que hasta este punto ya se entendió e incluso me he tratado de y también en parte en partes porque estoy en una derivada y y es que son tantísimas cosas que yo de algún modo me he tenido que callar por su fambollismo porque si yo te hablara las cosas tal cual son créeme que me acabarías odiando así te lo digo porque de verdad de verdad hay cosas que no te va a gustar escuchar en serio en serio en serio xrender y un s minúscula 1360 por 768 ahí está nitrógen vamos a poner este nuevamente que por cierto checate mi github porque ahí tengo todos mis wallpapers que también estará en la descripción del video y bueno volvemos a lo mismo vamos a ver si aquí ya es un poquito más rápido apt install y vamos a ponerle una herramienta que no esté por ejemplo gdb a ver si no se tarda tanto debemos de hacerlo como super usuario ahí está ya estamos como root apt espacio install gdb a ver si no se tarda tanto son 99 megabytes bueno vamos a hacerle ahora bien nos vamos a pasar a otra y aquí vamos a abrir el administrador de archivos y te voy a explicar algo que también considero interesante miren creo que lo tendremos que abrir como root a ver déjenme ver aquí vamos a abrir otro terminal sudo zoom donen en patreon para un teclado más suavecito porque este parece piedra por eso no es que no sepa teclar sino que está bastante duro y psman fm vean por eso les digo que donen en patreon para el teclado chido psman file manager aquí lo tenemos vamos a ponerlo a pantalla completa bueno a lo que voy es que aquí en el apartado del sistema como ya te mencioné en el principio todas las rutas que estaban relacionadas al sistema operativo principal que en este caso fue anarchy o arch se migraron a esta que se llama bedrock y aquí básicamente en esta que se llama strata vamos a tener lo que hace que esté funcionando el sistema que si digamos aquí llegásemos a poner fedora aquí se va a crear una carpeta que se llame fedora y dentro de esa carpeta viene toda la configuración así es básicamente como funciona es que bedrock es como que un todo en uno o sea es como tener todos los sistemas operativos juntos y ya no hay necesidad o sea ya está rompiendo ese límite como te digo simplemente con que tengas tu base de Debian ya tienes todo lo de flatpack todo lo de snap e incluso más estable que un ubuntu y tienes ese apartado de arch y tienes todo lo rolling release para determinados programas y es que en serio en serio en serio que esto esto si puede marcar la diferencia esto si si es otra cosa enorme que como tal muchas veces pasa muy muy desapercibida en serio en serio en serio que hasta da coraje da coraje esa impotencia de no poder hacer más en algunas ocasiones no poderlos hacerlo no poder este hacerlos entender en que esto realmente puede cambiar el rumbo de lo que conocemos como linux aquí lo hacemos así y vamos a abrir el terminal abajo y aquí le vamos a poner htop nada más para que adorne y que se vea fresón vamos a dejarlo así a ver si este tarda menos yo lo que busco con todo esto es que veas que funciona esa es la clave que tú veas que todo está funcionando y que no te quedes de que ay si no es nada estable y yo no me atrevo porque me da miedo y es que se van a romper los paquetes y yo quiero mucho a mi linux mint en serio no es por mala onda pero ya cuando llegas a cruzar esa línea créeme que tu manera de pensar cambia muchísimo cambia muchísimo yo he querido he tratado de dárselos un poco más digerible pero hay veces que como ahorita o sea tengo que sacarlo tengo que sacarlo porque no me gusta el rumbo que está tomando y lejos de yo estarme casando con el open source estarlo defendiendo y estar hablando tonteras no incoherencias pura sandez ya me trato de ver como una sola unidad o sea ya olvídate de que él utiliza ubuntu él utiliza fedora él utiliza arch deja todo eso de lado y hay que vernos como como el sistema operativo o sea todo lo que englobe la palabra linux hay que considerarnos así y si de plano linux estuviera completamente odiando al software libre al software privativo perdón si de plano estuviera odiándolo no lo aceptaría en ninguna distribución más sin en cambio creo yo y así lo pienso y ojalá incluso si estoy mal no me importa pero me gusta vivir engañado pensando eso que quizás quizás y única y exclusivamente la única manera que tengamos de competir con otro tipo de distribuciones como como mac o como windows sea con el apoyo del software privativo y yo como ya te lo he mencionado en otras ocasiones hay distribuciones que son extremadamente elitistas como caos que están tirando de skype o de skype como tú le quieras decir porque realmente no tiene rival en cuestión de videollamadas o que otro tipo de distribuciones como manjaro están o se atrevieron a a salir de esa zona de confort y empezar a implementar cosas que que son de microsoft como tal entonces hasta que tú de plano no te des cuenta de eso no vas a avanzar creo que ya más el del agua déjenme ver permítanme tantito martin martin no te des 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 Gracias. Y bueno, ya estamos aquí de regreso Disculpen, este Es que aquí vienen a dejar el agua A domicilio Como somos gente de primer mundo Este Pero ya saben, ya saben, problemas de primer mundo No se pudieron obtener Quión, guión, fix Guión, missing Ahí está Vamos a intentar instalarlo saltándonos esos bugs Vamos a decirle nuevamente que sí Es que no sé como qué programa sea propio de aquí Bueno, propio de Debian Que no te pida tantas librerías Y es que en parte el problema es mi internet Por eso ya casi no hago tantos en vivos Porque de repente se alenta bien feo Y ya no conecta Y como ahorita, o sea, no es No es tanto de que no funcione o así Es problema del mismo internet ¿No? Y pues bueno ¿Qué les estaba comentando? Pues es eso Es eso O sea Miren Créeme que yo no sé qué daría Por poder llegar a más personas Y que más se enteraran de este tipo de proyectos Porque de verdad Cambia las cosas de una forma Abismal En serio En serio En serio En serio Que ya cuando estás llegando hasta este punto Ves todo completamente distinto Y al menos en mi caso fue tanto O llegó a ser tal El grado de ese Que precisamente por eso estoy en un entorno Como Vespa O V-S-P-W-M O Window Manager Como tú le quieras decir Porque aquí como no tengo Tanto relleno de librerías Como de Así ese exceso de KDE O sea De otros entornos que Te instalan cosas que De plano Difícilmente vas a ocupar en tu diario A ver Ajá Pues Aquí ves un poquito más marcadas Todo ese tipo de cuestiones Entonces ves realmente O estás todavía incluso más cerca A saber qué se está haciendo En segundo plano Y qué de verdad Tiene esas dependencias O de verdad Qué Hasta qué punto son necesarias Y a diferencia de lo que muchos Pueden llegar a pensar Ajá Porque yo sé que me pueden empezar a criticar Ay No es No es la misma experiencia Porque tú utilizas una máquina virtual Ajá Pues estás Pero si bien babas En serio Y nada más porque aquí No se pueden decir groserías Porque si no Ya hubiera dicho mis palabrotas Pues creo que con mayor razón Porque Como ya tengo Algo de experiencia Con Con Linux Así en general Linux en general Eh Pues puedo Decirte Casi casi sin miedo Que aquí yo me puedo atrever A otra Otro tipo de cuestiones Que tú en tu vida Por temor a que te rompa tu sistema Te atreverías a hacer Por eso es que yo aquí De plano A las distribuciones Si las llevo al límite Yo como He mostrado en otros videos No todo lo que hago Lo grabo Hay cosas que a lo mejor Yo me clavo tanto Que a veces Hay ocasiones que Que pasa uno o dos días Y no subo videos Y es precisamente por eso Porque me meto Tan de lleno a esto Que de plano Pues no O sea De plano Intento hacer Otro tipo de cosas Vamos a poner otra vez Synaptic Ya el último El último intento Es que no No sé Qué programa Sea propio De Debian Que sea de Debian Que no lo encuentres En Arch Esto es lo único Que se me ocurre Synaptic Pero bueno Este Yo he hecho muchas cosas Que Que no las vas a entender Yo me pasaría como ahorita Hablando 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 Y diciéndote Esto Y diciéndote ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué se tiene que hacer así? ¿Y por qué tú estás mal? ¿Y por qué yo estoy mal? ¿Y por qué tal y tal y tal? Yo me metí a Linux Porque puedo ver Gentile sin restricciones Esa es la única razón Por la que llegué aquí ¿No? Y mi fuerte diferencia De lo que muchos piensan No es Linux Mi O sea Lo que yo de plano Destaco Es en Photoshop Allí sí ¿No? O este O en Figma O en Otro tipo de Programas Que son Enfocados al diseño Cinema 4D Cosas así Yo Allí sí Te puedo contestar Lo que sea Aquí en Linux Ando un tanto perdido Pero De hecho Te puedo prácticamente Afirmar Ajá Que sé muchísimo más Que el promedio Y por algo Estás aquí ¿No? Entonces A resumidas cuentas Esto de verdad Que es el Santo Grial Esto de verdad Es el Santo Grial Porque Tiene de todo Tiene de todo Aquí es problema De mi internet Pero yo creo que Ya voy a terminar El video Porque sí 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 ya se fue El internet Sí ya se fue El internet Miren Hay 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 una transición Que yo quise hacer Pero ya Para terminar Ahora sí Imagínate El sistema operativo Con las siguientes Características Sistema de archivos ZFS Soporte para Snap Y Flatpak Paquetes Exclusivos Que sean Rolling Release Como Firefox ¿No? La facilidad De instalar Otro tipo De programas Que no sean Propios De un Arch Como en este caso Los de Debian O los de Fedora ¿No? Y todavía Todavía la facilidad De Por ejemplo En esta excepción Contar con el Kernelsen ¿No? O el Icoric Si tú lo hiciste En una base A Debian ¿No? Entonces Se resume En eso Y todavía Con un entorno Que se llama Vespa Aunque tiene O sea Está enfocado A la productividad Créeme que Si lo vieras Con los mismos Ojos Que yo Sería otra Cosa Y de hecho Hasta incluso Me dan ganas De instalarme El Ubuntu De toda la vida La versión Estable O la versión Más feita Como tú la quieras Ver Tenerlo como base Encimarle El Bedrock Linux Y simplemente Por tener El sistema De archivos En ZFS Nada más Por eso ¿No? Y todavía Encima de eso Métele Las Las herramientas De hacking O de pentesting ¿No? Para jugar Anónimos Y no olvidamos No perdonamos Espéranos Y lo que le sigue Entonces Dime Que más Fuckinter es Dime Que guachicamoles Le pides A esta distribución Y pues Nada Esta vez fue culpa De mi internet Me gustaría Me gustaría Que lo vieran Ahorita el modem Ya no responde El modem Ya prendió Con foquitos Y no sé Cómo lo voy a hacer Para subir este video Ahorita Porque no tengo internet Pero Pues Comenten Comenten Ya saben Que siempre Los león Que pongan Yo estoy en Menyoro Por la estabilidad Y yo por eso Utilizo Linux Mint Y ahorita que salió De pin La voy a instalar Porque es lo que está De moda Comenten Comenten Ya saben Siempre los leo Pues si te quedaste Hasta el final Muchísimas Muchísimas Gracias Créeme que este Conocimiento Nadie Pero absolutamente Nadie 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 Te lo va a dar Y de verdad Eso te lo digo En serio Yo Si no recibo El apoyo Que necesito Para Los videos Aproximadamente En medio año Voy a abandonar El canal Posiblemente Yo siga Con Linux Y siga Haciendo Mis experimentos Locos Y siga Actualizándome Manteniéndome Al tanto De todo Yo ahorita Te puedo decir O si puedo Hactarme De decir Que soy De los Usuarios De YouTube Que suben Las cosas Casi Casi Tal Tal cual Es el día De lanzamiento Como en el caso De Elementario De Depping Que el mismo día Que salieron Yo te los traje Entonces Si tú no le das Ese valor A lo mejor El esfuerzo Que yo estoy haciendo Independientemente De mis actividades De todos los días Pues Si me llegases A contactar Por mi segundo canal Y me hablas de Linux Que no te extraño Si no te contesto Porque ahorita Que yo le estoy Dedicando El 100% Y le estoy echando De verdad Ganas a esto No cuento Con el apoyo En el sentido De que Este tipo De información No se debería De perder De en serio En serio En serio Y este proyecto Es yo creo Que el más Ambicioso Que puede haber En la historia De Linux Y yo que ahorita Le puedo dar El empuje Por la poquita O sea Yo realmente No soy famoso En YouTube O sea De una vez Lo acepto Que me vean Muchas personas Si es algo Que a lo mejor Mi opinión Ya cuenta En algunas ocasiones Pero Va a acabar Siendo lo mismo Creo que ya llegó El internet Miren Si yo de verdad No cuento Con el apoyo Lo que voy a acabar Haciendo Va a ser Abandonando el canal Y si eso Llegase a pasar Créanme que Esta oportunidad Que tenemos Con Bedrock Ahorita De seguirla apoyando De que siga avanzando Que se siga desarrollando Que se siga Perfeccionando Que meta otro tipo De distribuciones Va a quedar allí ¿No? Y los desarrolladores También se van a hartar De esperar Esa respuesta Por parte De los demás Y se va a volver A quedar igual En lo mismo En un Que hubiera pasado Si nosotros Hubiéramos apoyado Ese proyecto Que hubiera pasado Si Bedrock Linux Hubiera desarrollado Y tal vez Ya ni siquiera Se manejaran De manera independiente Y los archivos Que son repetitivos Y reutilizables Que casi Siempre son Los de los atajos De los binarios O los de las carpetas De ETC Ajá A la de ETC Como tal Literal ETC Evitar mezclarlos Y que se compartan Entre las distribuciones Y hasta Eso le daríamos Prioridad A jalarla De la distribución Con la que Funcione Más rápido ¿No? Y allí yo puedo Poner hasta enfrente A Arch Linux Y es que En serio Que todos son Ventajas aquí Literalmente Todo 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 Lo de esta Distribución Son Ventajas Yo ya la estoy Utilizando Del diario En la En la En la Intel Atom Y hasta Da ternura Porque lo tengo Exactamente Como está aquí Con Vespon Rosita Y Este Pues así ¿No? Con los programas Básicos Y cuando alguien Me pregunta ¿Qué sistema Utilizas Bedrock Linux Porque Quiero darles Énfasis Quiero Llegar a más Personas Que más gente Se atreva Que más gente Se anime A utilizarlo Yo también He caído un poquito En esto De De decorarlo Incluso hasta De más Pero es para que Pues lo vean Más amigable ¿No? Que más gente Pues se anime A utilizar esto ¿No? Y que sobre todo Por ejemplo Yo ahorita le estoy Dando prioridad A Vespon Pero es Para eso Para que no se Pierda Porque todos Son ventajas Y otra vez Lo mismo Si no me apoyan A mí No me apoyan A la distribución Y no apoyan Al entorno Pues al rato Cada quien Va a acabar Bueno Va a acabar Agarrando su camino Los desarrolladores De Bedrock Se van a acabar Yendo ¿No? Vespon Se va a perder Simplemente Porque no hay Documentación Y va a estar Cada vez Menos soportado A futuro Y yo simplemente Pues voy a dejar De hacer videos ¿No? Entonces Pues Espero que te haya gustado Espero que te haya Hecho enojar Suscríbete Desuscríbete Comenten Comenten Ya saben Que siempre los leo Díganme ¿Qué les parece? Yo una vez Que llegue A configurar Vespon El 100% Ya voy a darle Énfasis A Bedrock A todo Lo que da De hecho Ahorita Ya no es Por presunción O por presumirles Pero En En Reddit Ya estoy Contactándome Con mi inglés Todo feo Pero ya me estoy Contactando Con los desarrolladores De Bedrock Entonces No es Presunción Pero ya Estoy viendo La manera De introducirme En el equipo De desarrollo De ellos Entonces Tal vez Voy a estar Apoyando En varias Cuestiones Pero ya Muy aparte Igual Como les digo Quizás Al canal Lo llega a abandonar En algún punto Pero O me voy a Enfocar A esto O me voy a Enfocar Quizás Quizás En desarrollar Mi Distribución Y si es Que funciona Este Llevarla adelante Con las donaciones Y si no De plano Miren Me olvido De Linux Ya no lo quiero Volver a ver En mi vida Instalo Windows Instalo Steam Y que gire El mundo Y me da Lo mismo Lo que piensen Los demás Y dedicarme A mi segundo Canal Y hablar De mi cabello Y hasta Allí Entonces Pues Si te quedaste Hasta el final Gracias Este Si gustas Apoyar A mejorar El contenido Del canal Puedes Apoyar En Patreon.com Slash Satiel El link Estará En la descripción Y pues Gracias 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 Por dedicarme Tu tiempo Gracias Si te quedaste Hasta el final Va a llegar Un punto En el Canal Que Nada más Que domine Bestpunk A Bedrock Lo van a ver Siempre 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 Porque Sinceramente Es otra cosa Y llegar A este Nivel Es muy Difícil Es muy Difícil Y sobre todo Tener la misma Visión que tienen Los desarrolladores De ya no Ver que si es Privativo Que si es Que si es Sinit Que si es Systemd O sea Cosas de virgen Mira Ya se lo están saltando Ya lo están viendo Como Literal Ser una sola Distribución Y se acabó Entonces Simplemente Porque me sentí Identificado Con Con el equipo De desarrollo Con Los principales Desarrolladores Por como están Abordando El sistema Operativo Y pues Nada más Comenten Comenten Ya se ve un ejemplo Los leo Yo soy Satiel Y nos vemos En el próximo Video Bye 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 Gracias por ver el video.